Nos hace falta un programa de deportes De... ok Radial Esto es, para que entienda el público Es radio por internet No es radio convencional Entonces es radio por internet A mi se me hizo raro Cuando me pasaron tu contacto Que me dijeron Y tiene un programa de radio Y me mandaron un link Y yo decía, cabrón Yo pensé que me iba a mandar como la estación Y ya, pues vi que Te metes a la página, está la transmisión O sea, si me saqué de onda, ¿sabes? Ah, ok De hecho, ya he visto mucho Radios convencionales Que aparte de transmitir a través De la radio convencional Que tú le puedes poner En su propia página También transmiten en vivo desde el internet Entonces es que así debería ser Hay gente que, o lo chao No sé, por ejemplo, que tal vez O nuestros primitos No sé, por ejemplo Por decir algo Se me vio la mente Sí Que tal vez ya no sepan O cómo poner la radio ¿No? Sí, sí, sí Y entonces dije Más fácil Link Y vamos Caer Exacto Entonces Pues sí Esta es radio por internet Entonces me dice Nos hace falta un programa De deportes ¿No? Porque la verdad Sí hace falta uno ¿No? Ya tenemos columnas Ah, para este punto Él me hace coordinador Del área de deportes Ok ¿En un año? Sí En el primer año Cabe mencionar que Yo estaba solito Yo duré mucho tiempo solito Escribiendo Cuando entrabas a deportes Todas las columnas Que se veían Eran mías Nadie escribía De poco a poco Y se fue incorporando Poquitos más Compañeros Sí Yo los fui incluyendo A Sebastián Rodríguez A que me nos Un saludo Mi compañero que te decía De la universidad También Lo invité a participar Está ahí con nosotros Y otros compañeros Emmanuel Valeriano Está en el programa Entonces ya De poquito a poquito Aunque seamos muy poquitos En deportes Pero ya eran un equipo Sí, estamos ahí ¿No? Y nos llevamos bien Cuando hay partidos Nos ponemos a platicar Ahí en el Whatsapp Este Cuando juega Pumas No sé, Chivas Ay, como ellos son de Pumas Apoyestadores Sí, exacto ¿No? Entonces está padre La convivencia ¿No? Sí Entonces Yo pues Se me vino El mundo ¿No? Por decirlo Cuando me dice Que quiere hacer un Un programa de radio De deportes Yo dije Pues ¿Cómo? ¿No? Y aparte me dijo Dos horas Sí Eso fue lo otro Que me sacó de onda De dos horas Sí Fue de gaica Yo ¿Cómo voy a hacer un programa De dos horas? ¿No? Si nomás hago una columna Y aparte Son muchos deportes ¿No? No solo voy a hablar De lo que me gusta O de fútbol Sí Ya tienes que cubrir algo Que naturalmente No te atrae Exacto Sí, sí, sí ¿No? Entonces yo dije Chin ¿Cómo le hago? ¿No? Sí Me lo pensé mucho Digo Esto fue por Noviembre Octubre Más o menos Del 2020 Del 2020 Sí Me dijo Tienes estas vacaciones De diciembre Para pensarlo Para organizarte Llega enero ¿No? O sea Se pasó de volada Y Oye O sea Tú me sentiste así Como de verga Sí, 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 sí O sea Es que a mí A mí se me pasa el tiempo rapidísimo Yo nunca me aburro O sea Se me pasa el día volando Y pues así los meses ¿No? Llega enero Me dice Oye En tres semanas Estrena Tu programa ¿No? Qué nervios A finales De Creo que la penúltima Semana de enero Del 2021 Veintiuno Sí No recuerdo el día exacto Fue un jueves Porque todos los programas Son los jueves De seis a ocho Fue un jueves No quiero mentirte Veintidós Por ahí de enero Más o menos ¿No? Y yo así de chin ¿No? Me quedan dos semanas O algo así ¿No? Sí Porque también a la par Raúl González A que le mandó Un fuerte abrazo Tenía su programa Pero se tuvo que Retirar O sea Ya no podía decir Cuál programa Entonces me cedió Ese horario ¿No? Entonces Yo dije Híjole ¿No? ¿Cómo le voy a hacer? ¿No? Afortunadamente Ya en ese momento Ya tenía mis compañeros ¿No? De Entonces yo dije Ah pues va Uno de ellos Que es Juan Pablo Figueroa Le gusta el ajedrez ¿No? A mí también me gusta ¿No? A mí también Y es un deporte Es un deporte mental ¿No? Si me das cuenta Hay torneos El campeón del mundo Y dije Ah pues algo distinto ¿No? A lo normal ¿Qué tal una cápsula? Una cápsula así Este Pequeña Grabada así De tres minutos Del ajedrez ¿No? Ok Y luego teníamos A otro compañero Uruguayo Que le gustaba Al fútbol Por supuesto ¿No? Sí Y entonces dije Ah pues tal Una visión Pues Sudamericana Del fútbol ¿No? Ok Aparte de que Es decir que en la radio No se escucha Mucha gente De Latinoamérica Paraguayos Uruguayos Eso es algo que te quería Preguntar Pero ahorita Si quieres O sea ¿Cómo mides La audiencia? Porque por ejemplo Yo que subo Esto a YouTube Y todo eso YouTube te hace todo ¿Sabes? Sí Sí Te enseña las métricas O sea La verdad es que Todo lo que te da YouTube Facebook Incluso Instagram La verdad es que Son métricas Que yo pienso Que incluso Pueden llegar a ser Tóxicas Porque Están hechas Para que Te vaya bien Digamos Pero Cuando te empieza A ir mal Digamos Respecto a las métricas Que te dan Sí te puede dar Un bajón emocional Y no creo que Se esté muy bien ¿Sabes? Pues por ejemplo Como el Shokas Lo que le pasó ¿No? Básicamente Algo así Pero es que Si es muy O sea A lo mejor La gente No se Dice No pues es un video Y tiene Mil likes Etcétera Un millón de visitas Pero las métricas Que te da por video Por comentario Por segundo Por día Hombre Mujer Edad O sea Es una estupidez La neta O sea Es increíble Que tengas todo eso Con tan solo Tener internet ¿Sabes? Entonces Por eso digo Que O sea Yo que subo esto A YouTube Y así Es muy fácil De encontrar las métricas ¿Sabes? Tampoco me profundizo Tanto Porque sé que me voy a deprimir Entonces La revivo por encima No es que sí Es una norma de obvio El filo Justamente otra vez No le juego al vivo La verdad Sí 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 Ah bueno Yo no manejo esa parte De la radio Ellos Se encargan Se encargan Lo que sí sé Es que hay puntos De rating Ok No sé muy bien No le quiero mentir Ni te quiero mentir Pero algo así Supongamos No sé Si tienes 100 puntos De rating Por ejemplo Significa que tiene Están viendo 200 personas Por ejemplo Ok Una sí Algo así Una prox Exacto Entonces Luego si hay gente Luego hay veces Que me avisan Ahorita en el programa Tenemos tantos puntos De rating Lo que equivale A tanta gente ¿Cuánto ha sido El mayor puntaje De rating Que has tenido ¿Te acuerdas? No me acuerdo No Pero Pero sí Según yo Sí Híjole Es que No quiero mentir Pero si no me acuerdo Y tampoco es que sea Ay Presumir nada Pero creo que fueron Creo que como 300 personas Algo así Digo tampoco es Grande No me acuerdo la verdad No me acuerdo mucho Porque al final de cuentas Justo lo que hiciste Es un arma de doble filo Sí Tampoco quiero estar pensando En Sí Cada 8 días Sí Sí Puede ser muy tóxico Sí Exacto Por ejemplo Ahora en Semana Santa Justo hoy me hubiera tocado el programa Pero descansamos Ay que bueno Sí Y aparte Yo dudo que mucha gente Se hubiera conectado hoy Por ejemplo Sí Porque es De salir Y echar la hueva Exacto Entonces mucha gente Habría un rating Muy bajo ¿No? Sí Al final de cuentas Yo tengo que seguir Y dar lo mejor de mí En todo ¿No? Como tú lo haces ahorita Entonces este Pero bueno Volviendo al tema De cómo empezó Pues ya ¿No? Empecé ese jueves Penúltimo Del mes de enero Del 2021 Ahorita te digo la fecha Sí Y órale No Si te dijera Ese primer programa Muy nervioso Dos horas Que no sabía qué hacer Se me hicieron eternas Claro Ese día terminé con la garganta Que no podía hablar Ok Problemas técnicos De todo Ya sabes Pasa de todo Sí Me acuerdo muy bien Iba a hablar Iba a hablar del Canelo Álvarez Esa vez ¿No? Del Vox Me acuerdo que hice Redacté mi texto ¿No? Para decirlo Obviamente Tratar de no leerlo Y que se escuchara leído ¿No? Pero pregunta Redactaste tus dos horas Digamos O sea O un equivalente De eso No, no, no Por nota Es que se cuenta Que yo redacto A veces lo que Sé que no soy bueno En eso Ok Por ejemplo Fútbol americano Vox Como apoyo Sí, exacto Porque sé que no me voy a acordar Ni de los nombres Ni del año Ni de cuántos Y no la quieres regar Exacto No la quiero regar Leer Y tiene Y hay que estar buscando aquí Cuántos trofeos tiene A ver, investigame rápido Exacto Ok, ya entiendo Del fútbol Pues me defiendo un poco Y de las carreras también Un poquito Tenía mi texto Del Vox De Canelo Álvarez Que iba a hacer una pelea En aquella vez Porque dije Hay que variar Aparte de fútbol Y carreras Otros deportes ¿No? Sí Y entonces Este Me acuerdo que Yo hice Cinco o seis párrafos O no me acuerdo Cuánto así Del Vox De Canelo Álvarez ¿No? Ok Y Se pasó Como en cinco minutos Lo leí todo O sea Yo así de ¿Y qué sigue? ¿No? O sea Se me acabó O sea Yo lo que creí Que esos seis párrafos Cinco Me iban a durar Quince minutos En mi mente Dije Fueron cinco Cinco minutos Y fue pánico total Exacto Sí Y yo así de Híjole ¿Cómo voy a llenar esto? ¿No? Yo dije Yo la primera vez Estaba haciendo cuentas ¿No? A ver Estas canciones Porque también van canciones Ponemos canciones Esta primera vez Puse Creo que hasta tres cortes De dos canciones Para que me alcanzara el tiempo Creo Ok O sea Es decir Dos cortes Que son Diez minutos Más o menos Por cada canción ¿No? Cinco minutos Cada canción Y yo así de Bueno Ya tengo ahí Veinte minutos ¿No? De música Sí ¿Y qué hago con Todas las hermanas? Lo que resta ¿No? Entonces Sí Sí Me costó un trabajo Claro Yo hacía mis tiempos ¿No? A ver Esta canción dura cinco minutos Bueno Cinco minutos menos ¿No? Y ya es ganancia ¿No? Y hablar de este tema Quince minutos Y hablar de este tema Quince Sí Y la cápsula de ajedrez Tres minutos Bueno Ya ahí va ¿No? Ya casi llegó media hora O sea Lo que hacía mis tiempos Ok Para hacer cuento largo Al final Me quedé sin tema Al final Lo bueno es que terminé Con lo que yo sé Que es el automovilismo Las carreras Ese fue mi último tema Y qué bueno que lo puse Porque yo creo que sabía que Si me faltaba tiempo Te podías extender Me podías extender de eso ¿No? Te podías dar idea Y yo dije Bueno Es mi primer programa Digo Ya iré puliendo las cosas De poco a poco ¿No? Ya me iré organizando Pero de momento Quiero librar Estas dos horas ¿No? Y ya Sinamente Fue así Yo creo que media hora Hablando De carreras Porque no No supe yo No me organizé Tampoco bien Hasta creo que Me terminó faltando Cinco o diez minutos Para que terminara La hora exacta Y yo Yo le corté Y yo dije Ya Los vemos Sí Les dije Los dejo con mi canción Favorita Ay Sí 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 Básicamente fue eso Es el primer programa ¿No? Tuve muchos errores Siguientemente